Oh, será, será, lo que será, como en tus sueños lo verás Oh, será, 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 mañana lo descubrirás Abre la ventana y deja que entre el sol, deja la tristeza que se muera en un cajón Oh, será, 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 como en tus sueños lo verás Oh, será, 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 mañana lo descubrirás Búscate en el espejo, lo que queda de ilusión Trata de ser libre, darle rienda al corazón Oh, será, 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 lo que le pidas a la vida Oh, será, 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 mañana lo descubrirás Como en tus sueños lo verás Oh, será, será lo que será, mañana lo descubrirás Abre la ventana y tu vida cambiará, quítate la pena y la sonrisa volverá Dale tiempo al tiempo, todo vuelve a su color, rompe con un grito el silencio de tu voz Oh, será, 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 será como en tus sueños lo verás Oh, será, 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 mañana lo descubrirás Oh, será, 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 será como en tus sueños lo verás Será, será